En este fragmento del episodio 21, el Islam y las conquistas árabes, explico cómo empezó y se desarrolló la primera fitna del Islam, es decir, la primera guerra civil entre musulmanes, y el surgimiento de las ramas suní, chií y harijí del Islam. Suscríbete para no perderte ningún episodio y dentro vídeo. En el año 656, Uthman convocó al gobernador de Egipto para discutir cómo calmar los ánimos entre las tropas, que se quejaban por un reparto de botín que consideraban injusto, pero cuando éste se fue, ocurrió un golpe de estado en Egipto. Los rebeldes de Egipto ofrecieron el califato a Ali, pero éste lo rechazó. Pero los amortinados igualmente llegaron hasta Medina y asediaron la propia casa de Uthman. A pesar del peligro mortal que corría, Uthman rehusó ordenar a la gente de Medina luchar contra los rebeldes y tampoco aceptó el envío de las tropas sirias de su primo Muawiyah, porque no quería que se derramase sangre entre los musulmanes en la ciudad del profeta. Los rebeldes finalmente entraron en su casa y lo asesinaron, y con el tercer califa convertido en un mártir a manos de otros creyentes, la unidad de la comunidad islámica quebró. Los rebeldes de Egipto pretendían nombrar ellos mismos al califa. De nuevo, los sediciosos ofrecieron el califato a Ali, por ser el más respetado de entre los compañeros vivos de Muhammad y por estar emparentado con él como primo y yerno suyo. Pero no quería que su legitimidad como califa quedase en entredicho al apoyarse en rebeldes. Sin embargo, algunos personajes destacados de Medina insistieron que no había ningún mejor candidato que Ali y finalmente se proclamó califa sin ser aceptado universalmente. El mayor problema que tenía Ali entre manos era cómo tratar a los asesinos del califa Uthman. Si no los castigaba, el gobernador de Siria, Muawiyah, ya había dicho que no lo reconocería como califa, y el sentimiento general de los musulmanes era que los rebeldes debían ser severamente castigados. Sin embargo, algunos consideraban que el magnicidio estaba justificado porque Uthman había actuado como un tirano. Y siendo pragmáticos, los rebeldes controlaban aún la capital califal, Medina. Y si los pretendía ajusteciar, de buen seguro que él mismo terminaría asesinado. Por eso, en su típica actitud indecisa, Ali no optó por ninguna de las dos opciones y movió su corte a Mesopotamia, Irak, su base de poder. Algunos compañeros del profeta de la Meca y la viuda de Muhammad Aisha lideraron un ejército hacia Irak para confrontar a Ali por no haber vengado la muerte del legítimo califa Uthman, y esto fue lo que inició la primera fitna, es decir, la primera guerra civil dentro de la comunidad musulmana. Aunque entre las causas de la guerra civil subyacen motivos como por ejemplo la ralentización de las conquistas y el menor botín que hizo que las tensiones emergieran. Ali derrotó a este ejército, pero el Omeya Muawiyah se reveló abiertamente también por considerar a Ali cómplice del asesinato de su primo. Esto provocó una de las batallas más importantes de toda la historia islámica, la batalla de Sifin. Los ejércitos de Ali y Muawiyah se enfrentaron y sufrieron muchas pérdidas, pero la batalla paró cuando las tropas de Muawiyah ataron hojas del Corán en sus lanzas para proponer así un desfe de la guerra fratricida y someter la cuestión de la legitimidad o no del asesinato de Uthman al juicio de dos árbitros imparciales. El bando de Ali aceptó, pero un grupo desertó porque consideraba que era una ofensa a Dios que el asunto lo resolvieran discutiendo entre hombres lo que solo podía decidir Dios en batalla. Por su deserción, fueron conocidos como Harigíes, que significa los que salen, es que la batalla de Sifin marcó la división del islam entre suníes, chiíes y harigíes. Sus diferencias eran políticas al principio, pero desarrollaron con los años diferencias doctrinales. Por ejemplo, los harigíes creían que el musulmán más virtuoso debía ser califa independientemente de sus orígenes étnicos o familiares, en concordancia con el mensaje igualitario de Mahoma. Mientras que los suníes solo aceptaban árabes de la tribu Quraysh y los chiíes a descendientes por sangre de Mahoma. El veredicto de los árbitros al final poco importó, porque el bando de Ali se estaba desmoronando y los apoyos de Muawiyah lo proclamaron califa. El cuarto califa ortodoxo tenía el problema de los harigíes entre manos, porque estaban causando estragos por Irak, aunque no tuvo muchos problemas en derrotarlos y provocar que el movimiento harigí pasara a la clandestinidad. Mientras que Ali intentaba mantener la unidad de su bando, Muawiyah se aprovechó para conquistar Egipto en el 658 y hacerse también con Medina y la Meca en el 660. Los harigíes intentaron sin éxito asesinar a Muawiyah en Damasco, pero sí tuvieron éxito en matar al califa Ali en el 661 y así fue como terminó la primera fitna. ¡Gracias!